Un momento ¿Por qué? ¿Por qué se me ha bugueado el arma, tío? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? O sea, madre mía, qué pena, qué pena, qué pena Muy buenas, ¿qué tal? Soy Alan Benatore y bienvenidos a este vídeo Estamos aquí de vuelta en Black Ops 3 y diréis ¿Qué te pasa, Alan, jugando una partida así, tal cual, normal? Sin hacer guía ni nada, ni... Pues no lo sé, yo tampoco, la verdad Pero bueno, em... Uy, 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 uy Eso viene con muy mala intención y este hombre está aquí, vale Quería traer una... una... Un vídeo con este arma porque, bueno, ya he encontrado el vicio He encontrado el vicio en el Black Ops 3, la verdad Pero antes de nada, ¿por qué he dicho que se ha bugueado el arma? Porque estáis viendo que no tiene ningún... O sea, tiene el camuflaje, pero no tiene ninguna pintura Y es que... Tengo un combo, madre mía, madre mía, el guiri este que se me ha unido a mí ¿Sabes? Que lo tengo agregado en amigos, no sé por qué muy bien, la verdad De... de que me agregó en zombies o algo de eso Y se ha unido a mí, digo, bueno, pues nada, jugaré contigo, ¿sabes? Cuidado que aquí hay un colega Perfecto Y bueno, pues tenía aquí un camuflaje que me encantaba Una pintura que es como... El típico Polo Flash, ¿sabes? En plan de cuando te tomaba de chico Y la verdad que queda muy guapo la combinación Me gusta un montón, pero bueno Pues si no sale, pues no sale Y bueno, pues eso, que deciros que ya he encontrado el vicio Ya he encontrado lo que de verdad me motiva a jugar Black Ops 3 Y es que está el camuflaje de batería oscura Y es algo que me encanta de este juego Que tiene un montón de desafíos Cosa que está muy bien, porque, bueno Pues eso, le da vidilla al juego, la verdad Y mira que es una tontería, ¿no? Pero, o sea, si es que el camuflaje es de batería oscura Está muy guapo Y aquí hay un campero ¡Qué madre mía! Bueno, 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 bueno Que están destruyendo los UV Yo también lo a... ¡Uy, uy, 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 uy! Madre mía, el Roussoleffel este es alemán Y a ver si me cubre bien Vale, perfecto Están apareciendo aquí, con lo cual, no hay ningún problema Así que bueno, tampoco me voy a rayar Tampoco voy a en plan a... Como la gente se raya en plan de ¡Sí, es que hay que ir a por tiros en la cabeza! Mira, yo voy a jugar normal Y ya cuando desbloquee los tiros en la cabeza Los desbloquearé Alerta por campero ¿Dónde está, tío? A ver, vamos a pensar ¿Dónde puede estar? Va a estar aquí arriba El sexto sentido, la verdad, que es muy clave Para eso, para encontrar a los camperos Pero... Mira, ¿ves? Ahí, camuflaje, caña, ¿eh? Ya está, van saliendo los tiros En la cabeza, solo, sin... Simplemente hay que jugar No rayarse y ya saldrán Los tiros en la cabeza, ¿no? Y bueno, hombre, si pillo alguno por la espalda Pues obviamente la apunto En la cabeza, pero si no, pues oye, tampoco pasa nada Así que nada, de momento Nos queda poco para... La racha, madre mía, me he callado ahí Pero, uff Y a ver si el pulso... Madre mía, que poco Dura el puto pulso visual este, tío O sea, vaya, Timo, me lo había puesto diciendo Madre mía, me dará para Sacarme las rachas y tal, pero... ¿Sabes? Cuando esté cerca de la racha, pues lo tiro y ya está ¿No? Podría tener también lo de puntos dobles Que es la verdad que va muy bien Pero también me quiero sacar los... Desafíos de... Madre mía, madre mía Los desafíos estos de... Eh, espérate, que aquí hay uno arriba Vale, ya tenemos los raps Perfecto Los desafíos de los especialistas Que la verdad que también molan un montón Porque te los puedes poner así todos de color oro O algo así Coño, un coche Madre mía, hay un coche por aquí pasando Y yo me he rayado pecha Pero bueno, eso también... Quiero conseguirlo Pero la verdad que puede estar muy guapo eso de... No sé, tío Es que tener el camuflaje de materia oscura La ni presumir de... Madre mía Jugando en zombies con eso O sea, se pueden volver locos los guiris Como es... Madre mía ¿Y este dónde estaba? Joder, madre mía Cómo me ha enchufado Bueno, pues nada Tiramos los raps Y cuidado que salen todos aquí Tú tío O sea, ese no se me va a mover de ahí ¿O qué? ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uf! Cómo lo he matado ahí O sea, no sé ni cómo, ¿eh? Me han llegado los dos He saltado y... ¡Puf! No sé ni lo que ha pasado Pero bueno A ver si matan un poquito los raps Otra vez alerta por campero Ahora tenemos el pulso visual Miradlo Aquí estaba antes el personaje Claro, no ¿Esos son enemigos? Sí, no parecía Y vamos a robar el paquete de ayuda, ¿no? H-A-T-R ¡Tos míos! Ah, mira Edad del Rotsfall S El B, sí, pues Tíralo, tío ¡Qué grande es, coño! ¡Qué grande! O sea, madre mía El Giri este Me está dando la vida Perfecto Y nada Pues eso Entonces, ¿qué va a conseguir? Tira esto de sub Va a ser una especie de Road to Materia Oscura Y la verdad Pues voy a subir Partida con todas las armas Y bueno, pues cuando esté cerca de Buena, Alan Buena Esa precisión ahí a tope Cuando esté cerca de conseguir Tú, qué poca dura El H-A-T-R No lo habían mejorado, tío Bueno, pues nada Eh, pues eso Subiré partidas Y tampoco Pues eso Cuando O sea, es que ahora mismo No tengo O sea, primero necesitas conseguir Todas las Las bajas De tiro en la cabeza Y una vez que las tengas Pues ya puedes hacer Otros desafíos, ¿no? Pero Bueno, pues eso Cuando consiga ya todos los desafíos O sea, de tiro en la cabeza Ya seguiré haciendo Cuidado, por aquí hay uno Buena, buena esa aturdidora Madre mía Tiramos esa piña Esa piña dará a alguien No Tú, tío, o sea Es que Llego a tirar la piña bien Y sabía dónde estaba Pero no En fin Me la merecía, tío Por ser tan manco Pero bueno No Tú, ¿y ese de dónde sale? Bueno, el respawn ahí Madre mía La verdad que se está volviendo Un poco loco Porque si he reaparecido yo aquí Tendría que reaparecer ellos en frente ¿No? No aquí Pero bueno No pasa nada No pasa nada Cuidado que aquí hay uno Nos salta y nos la lía Uy, madre mía Sal, sal, sal Corriendo, corriendo Bien La verdad que ahora mismo Tengo que hacer lo del G-Slide Este que es como Bueno, no me ha salido Pero lo estoy practicando Y traeré un vídeo con eso La verdad Vamos a pasar por aquí Y es que está el compañero apuntando Y no sé si hay uno por aquí Mira, por lo menos Tenemos que hacer la última baja Un piñote ¡No! Y lo matan Bueno, ¿cómo hemos quedado? 25-3 No está mal No está mal Por lo menos nos hemos sacado las rachas Y nada La verdad que la partida Pues no se ha estado Ha sido un poco lenta y tal Pero bueno Es lo que tiene Así que pues nada La mano guard La verdad No he hablado nada de ella Pero bueno Ya lo dije Que está en el top 5 O sea que no hay más que deciros ¿No? En el top 5 armas Que hice en el canal Así que la verdad Que va bastante bien Y hostias Esto es lo que más me gusta O sea, por favor O sea, también me quiero viciar Para conseguir todas estas mierdas Que son O sea, es una tontería Pero Es que ya Ya quedas como el puto boss Mira, mira, mira O sea que hay los bíceps La tía Y la carita que pone Y se los besa Madre mía ¡Qué personaje! La tía Pues nada Eso ha sido todo Nos vemos en otro vídeo Ya traeré pues eso Un vídeo con cada arma Y a ver si pues consigo La materia oscura Así que es nada Nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!